Música A ver, la bolsita de euros, todo muy bien marcadito todo Por cierto que nos comentan por aquí que vienen seguidores de Marbella Que las camisetas, que van de Marbella, van coloraditos, pero que llevan el escudo Como si fueran un equipito, el escudo del ayuntamiento ¿Qué equipo? Un equipo bueno Bueno, pues ahí tienen, ellos se llaman, para que vean ustedes también la influencia de las provincias limítrofes Ellos están ya más cerca de Cádiz, utilizan el término chirigota Pero han dicho en el primero de los pasodobles, aunque sean, se llamen chirigota porque no les sale nunca A Málaga la quieren igual, ¿verdad? Pues sí, además lo han dicho en esa letra que han cantado primero, que ellos a Málaga la sienten Y son los más felices del mundo viniendo a cantar aquí todos los años Bueno, pues nos quedamos ahora con el segundo de los pasodobles, ya están ahí preparaditos Se han entrado en escena, no traen ningún forillo, no traen nada, pero yo creo que de... Pero la han robado, la han robado Lo que llevan son guantes mitones, mitones blancos, porque de guantes blancos regulan a mano Una mano negra, una mano negra, Antonio Qué cosa, qué cosa Bueno, pues ahí están ellos haciendo la suya Las bolsas, las sacas, que parece que están repletitas de dinero Veremos a ver, veremos a ver si cogemos algo, así que vamos a hablar bien de ellos Vamos al escenario Disfrazados de ladrones Disfrazados de ladrones Se presentan los malayas Hoy vuelvo con mis canciones Hoy vuelvo con mis canciones Otra vez a la batalla Disfrazados de ladrones Este tipo tan local Pues varias generaciones Han podido comprobar Que la caña y la caña explotaron nuestras playas solo por su bienestar Sí, siento vergüenza Cuando los del tomate salen y ponen el jaque Nuestra nobleza Sí, en toda falla Con esos comentarios que hacen los telediarios Revientan mi entraña El mar bellero Tiene que salir afuera en busca de una vivienda Y de un empleo Cuando la más preferida de españoles y turistas Ya no le queda dinero Por culpa de unos canallas Que nunca dieron la talla Pa' gobernar en mi pueblo Ya verá Que lo más perjudicado Luego le darán la mano Por un céntimo de más Y si rocas se muriera Muchos rocas más vendrán Este es nuestro calvario Es por señores La pura verdad Hoy tienen el padecimiento del pueblo de Marbella Que se ha visto en los medios de comunicación Reflejado de una forma irreal Y nunca preocupado Sobre todo en los medios de comunicación De prensa del corazón Donde se ha visto Pues mucho sensacionalismo Pero poca realidad Y así lo han denunciado En este segundo de los pasodobles Que están cansados De que se dé esa imagen negativa De Marbella Siendo una ciudad tan bonita como es Eso es De verdad Es quizá Es en el quizá La segunda de la provincia Así que tenemos que tenerla Muy presente Después de la capital La segunda ciudad Que hay Y por supuesto Uno de los motores turísticos De la Costa del Sol Pero fíjate Antonio Que a estos malayos El dinero le sale por todo Llevan el dinero De los bolsillos Del pelo De las gorras De los no guantes blancos De estos lados De estos lados No Bueno pues ahí están sacando Incluso pistolitas A ver A ver cómo termina Entre la pistola y la navaja Vamos a ver Vamos a ver Con que nos atacan Con el cupido A ver Si no se llevan nada aquí Que el micro Han amenazado con llevárselo también Eso Tenemos un micro ahí A ver si cuando termine Esta situación Antonio Vamos a poder escuchar el resto Vamos a tener que poner la pantallita Con subtítulo Para Como para los sordos Esperemos que nos dejen el micro Como estaba de moda Como estaba de moda Tener en casa un perro Yo recogía uno de color Todo lo señalaba Todo lo tenía atrozado No tuve más remedio Que abandonarlo Yo nunca imaginaba Que hiciera algo de eso Pero el hijo de perra Era un perro Me lo llevé a Puerto Banu Y fíjate tú Al llegar a mi casa Ya estaba el tío Probé dejarlo en Sevilla En Granada Almería Y el colega Siempre llegaba a mi casa Me tenía tan harto ya Lo llevé hasta Portugal Le metí los ojos Lo maté Lo tiré a un río Llamé a mi casa Pa' ver si había aparecido O si ha llegado Dile que me busque Que me he perdido Estamos buscando firmas Pueden firmar el que quiera Pa' que todos los marañan Que del libre salgan fuera Pa' que salgan, pa' que salgan Pa' que salgan de Marbella ¡Ale! ¡A la, 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 la! ¡Papá, Marbella! ¡Ale, la, 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 la!